¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Yo digo seis, seis. ¿Mejor nunca? Yo también seis. Cinco, con un poquito mierda la otra vez. ¡Uy! Es la de cortiza y ardía. La que me partí el alma era esta. Yo sé, yo sé cuál es. No os agarréis de los largueros, chicos. No está mal, no está mal. A ver. Un salto lejano, un salto lejano. Un cinco. ¡Oh! Un salto lejano. Un salto lejano, un salto lejano. 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 Un ocho, un ocho, un ocho. Un ocho. Yo un nueve, la verdad. ocho. Un 8 8 8 8, 16 8 por 3, 24 Un 3 Un 3 Vale chicos, ronda final entre casa y yo Empiezo yo y nada, a ver si nada ¡Nada mierda papi! Mierda mas Cuatro Cuatro con 10 Cuatro Ha llegado sobrado, ¿eh? Juega en el parque de la realidad, ¿eh? Vamos a hacer un horse. Todos los que estéis viendo este vídeo seguramente lo conocéis que es un horse. Básicamente uno hace una acción, los otros lo invitan. Si la metes no te pasa nada y si la fallas te llevas una letra. En este caso vamos a hacer la letra JUMP, ¿vale? J-U-M-P. El primero que llegue a la palabra JUMP se elimina. ¿Qué hace? La metió, la metió. La metió, la metió. ¡Bum! 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 It was at this moment he knew, he fucked up. He's got two. He's got two. He's got two. este hombre que hace has hecho un mate ha hecho una entrada Yo he hecho entrada, ¿eh? No, no, no. ¿Ha hecho una entrada? Tú, ¿qué mierda es esa? Pues, disculpa, con un pie, pues ya está. A ver si os partí en la rodilla. ¡Mira, mira, mira! En su momento pensábamos que a cada vez le faltaba una letra y resulta que no. Y el tío no nos dice nada, ¿eh? Vaya tela tiene. Se le ha dado por buena. ¿Por mala? Bueno, está buenísima. Bueno, chicos, ha ganado Wingson, el ganador del concurso de Horse de Jump en este caso. Muchísimas gracias a Jumping Street, la raza, por ganar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Ya no es que si es otro tipo, podéis dar un abrazo a un me gusta. Suscribíos al canal, si no lo estáis todavía. Y nos paramos. Adiós. It was this moment, Antonio. It fucked up. Oh, oh, oh. De culo. Unixir. 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 ¡Gracias!